Contra, falleció al caerle ahí un gancho de una grúa mientras laboraba en la empresa Hoyo de Lima Industrial el joven José Rafael Burgos. En medio del dolor, amigos, familiares del joven informaron que José solo tenía algunos días laborando en esa empresa. ¿Usted sabe lo que significa caerle un gancho de una grúa a una persona? Dios Padre. ¿Qué hacía tu hijo aquí que trabajaba? ¿Tenía mucho tiempo trabajando? No, no tenía mucho tiempo, no tengo ese conocimiento y tenía mucho, pero no tenía mucho tiempo aquí. ¿Cuál era el nombre de él? José era Faygur. ¿Tenía esposa, hijos? Claro. ¿Y ahora qué le dicen aquí cuando llegan a la puerta? No me dejan pasar. El don G vino a ese coñadito a desayunarse, a comprar como un hielo y venía junto a otro amigo y entraba bastante rápido, yo no pude verlo. Y ya como hasta los 10 minutos ya vino la noticia que le había pasado a ese accidente allá. ¿Tenía esposa, gente? ¿Tenía esposa, gente allá? Sí, claro, un muchacho conocido, un trabajador. Y yo siempre le salen de allá, se ayunan hacia aquí, al frente a este negocio. Sí. Y mira lo que es la vida. Contra. Lleno de vida ese muchacho, ¿eh? Lleno de vida ese muchacho, ¿eh?